de la Corte Constitucional y del Ante la tardanza de ese tribunal, el senador Roy Barreras interpuso una tutela que la Corte Constitucional falló a favor, argumentando, entre otras cosas, que el Consejo de Estado se había tardado mucho tiempo en fallar el caso y eso iba en contra de los derechos de las víctimas. Así que hoy hay dos fallos, muchos dirán que uno respalda al otro, pero no. El de la Corte Constitucional dice que como se pasó el tiempo, las fúrules que estaban contempladas para el periodo 2018-2022 y 2022-2026, ahora debían ser del periodo 2022 al 2030, esto para reponerle el tiempo a las víctimas. Mientras que el fallo del Consejo de Estado dice que hay que revivirlas, pero solo hasta el 2026 como originalmente estaba en el Acuerdo de Paz. La papa caliente que tiene el presidente del Senado es ¿cuál de las dos sentencias cumplir? Decidir entre las dos no es un tema menor, pues indicaría si se le repone o no a las víctimas el tiempo perdido. Y si tendrán en el Congreso esas 16 curules solo cuatro años o los ocho que decía el Acuerdo de Paz. Ante esta dificultad, el presidente del Senado contrató a la exmagistrada del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, para que lo asesore en el tema y le diga qué hacer. Por lo pronto ha convocado a los interesados a una audiencia el lunes en el Senado para hablar del tema. Esta semana que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está presentando su reforma tributaria al Congreso de la República, llamó la atención una declaración que dio uno de los economistas más prestigiosos del país, Eduardo Lora. Lora, quien es de los economistas más citados del país en tapers académicos, hizo una comparación entre la reforma de Alberto Carrasquilla y la de Restrepo y concluyó que la de Carrasquilla era mucho mejor para las clases más pobres del país que la de Restrepo, que ahora sí todos apoyan. Las ironías de la política en Colombia. Esta reforma no corrige los problemas estructurales, ni desde el punto de vista social y distributivo, como estábamos hablando al principio, ni tampoco desde el punto de vista de lo que los economistas llamamos la equidad horizontal. Y para terminar, muchos se andan preguntando qué está pasando en la Corte Constitucional con el fallo del nuevo liberalismo. Se suponía que ayer en sala plena iban a discutir y votar la ponencia positiva del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que revive a ese partido. Pues debido a tensiones internas, los magistrados estuvieron hablando de temas distintos y no alcanzaron a discutirla. Esperemos que la otra semana sí se dé, pues empieza a haber nerviosismo entre los interesados en esa decisión. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.